...joven que trabajaba en una estación de servicios, playera de ella, ingresaron delincuentes, ahí está, y recibió un balazo en el estómago. Sí, en el abdomen. En el abdomen, sí, bueno. Estuvo varios días internadas en terapia intensiva. Y hoy tenemos una buena noticia. Sí. Ya está en casa, está con el papá, y ahí está Joel Sandino que nos va a contar su historia y vamos a charlar con ella. Bien, contento realmente de saber que esta historia termina con un final feliz. Joel, ¿cómo te va? Buen día. Adelante. Buenos días, Carlos. Buenos días a todo el equipo y a la audiencia de la mañana de cada día, celebrando esta noticia de la recuperación lenta, pero segura, de la joven Dayana Soledad, que ya está con nosotros, y a quien agradecemos ya por su predisposición para hablar con los medios de comunicación por primera vez después de este suceso, que seguramente se suele hacer un hecho que marca la vida lastimosamente. Bueno, Dayana, hoy estás ya un poquito más fuerte, dispuesta a recuperarte y por sobre todo a seguir con la vida, ¿no? Sí, así mismo. ¿Qué tal te sentís después del asalto? Y ahora bien. ¿Ya? Ya, bien, por suerte. Ajá. Sí, bien. ¿Es la primera experiencia laboral? Sí. Ajá. ¿19 años? 19. Le dijiste, papá, quiero trabajar, quiero tener mis propios ingresos. Sí, así mismo le dije y me pasó eso. ¿Hace cuánto tiempo estaba trabajando ahí? Pero, bueno. ¿Hace cuánto tiempo estaba trabajando? Dos meses. ¿Los primeros dos meses? Sí, los primeros dos meses. Ajá. ¿Y volverás? ¿Cómo era tu horario? Y 24 horas trabajaba y 24 horas era mi libro. ¿Volverás, su tío? Y decime, ¿tenés la intención de volver a hacer lo mismo? O sea, ¿trabajar en lo mismo? En lo mismo no. Ya no. Pero, pero, en otro trabajo más seguro. ¿Cuánto tiempo de reposo tienes, Joel? Porque tenés todavía un buen tiempo de reposo. Sí, bastante tiempo. ¿Y...? Lo que duró es la recuperación, ¿sí? Sí, pero... Dijeron a las doctores, ¿afectó algún órgano especial, delicado o no? Y no, no afectó nada delicado. ¿Cómo sigue el caso, Joel? ¿Le detuvieron a los responsables? ¿Hasta el momento no? ¿Los responsables fueron detenidos, señor Don Bernardo? Y no, buenos días. No, hasta ahora no, en verdad, Joel. Nos enfocamos ya en la recuperación de mi hija. Yo lo que quiero es aprovechar este momento para agradecerle a todos los medios, a todas las personas que me mostraron su mensaje de apoyo, solidaridad, en todas las redes sociales, medios de comunicación, el vecindario, gente que por los barrios se pasaba haciendo misa, por la recuperación de mi hija. Y bueno, y tratar de volver ahora a la normalidad, como te dije, ya que somos colegas, también un poquitito, de retomar el tema de la música, la cultura. Y totalmente se dejó a un lado por la situación de tu única hija. Sí, sí, terminó todo ahí porque esperábamos qué es lo que iba a pasar con ella. Y encima que con sacrificio uno hace el tema de estar trabajando por la música, por la cultura, un trabajo muy grande que estábamos haciendo. Pero bueno, Dios nos da una segunda oportunidad. Seguramente tenemos que corregir cosas, cuidarnos más, sobre todo, como te dije, las mujeres tienen que cuidarse más de esta inseguridad que hay. Y seguir batallando el día a día. Joel, ¿qué recuerda a la joven? Ayer es tu única hija. Mi única hija y bueno, ella es todo, para mí es todo. Por eso es que me quedé choqueado, quedé golpeado, destrozado cuando recibí esa noticia. Imagínate que te llame y te digan, le dispararon a tu hija y le están tratando de emergencia. No sé, entrando en un estado de, no sé, no tiene palabras. No tiene palabras. Joel, ¿qué recuerda a Dayana de aquella noche? De aquel día, de aquella... Y me acuerdo todo. ¿De qué? ¿Por qué no te lo puedes explicar? Y... ¿Por qué la dispararon? ¿Ella tenía plata consigo? Que llegaron así... Que llegaron así, dijeron algo... No hablaron en el momento exacto. Solamente que después, porque en el principio a mí no me vieron. Porque, como se ven las cámaras, se pusieron por mi compañera. Sí. Y en una vez se me vieron y ahí se fueron por mí. ¿Tenía plata consigo? Si tenías dinero, si tenías celular. No, solamente dijo... Uno de ellos dijo, sacarle a la chica la billetera, nomás le dijo. Vamos. O sea, eso es lo único que dijeron. ¿Y después fue junto a vos? ¿Te sacó la billetera seguramente? Sí, me sacó porque yo no le pasé y ahí me disparó. Ah, no, es que ni siquiera puso resistencia. ¿Y después de eso? Sí, se fue. ¿Vos pusiste resistencia? No pusimos resistencia. Nada, nada. No. Teniendo en cuenta luego que podrían... ¿Cuánto habría durado? ¿El segundo nada más? La visita de toda la encuesta. Decime, ¿cuánto duró el episodio en sí, el asalto en sí? ¿Cuánto duró aproximadamente? Yo le calculo dos minutos. Dos minutos, sí, rápido. Rápido. ¿Pudiste ver en que ellos se agarraron la motocicleta? Sí. ¿Recordás a qué hora mismo fue? Seis y media pasadas las tardes. ¿Vos comenzabas o terminabas tu problema? Y estaba terminando ya en la jornada. ¿Cuál? Bueno. Más o menos. O sea, la mitad del horario más o menos. ¿Y ahora te vas a dedicar a descansar, a recuperarte? Sí. ¿Y después a seguir ya las actividades? Sí, así mismo. ¿Cuál? Estaba queriendo... O sea, ¿querés trabajar para poder estudiar? Sí. ¿Qué querés estudiar? Y ahora estoy en nutrición. Vamos a ver qué tal. Mucha fuerza. ¿Quieres decir algo, compañeros? Sí. No, quería nada más. Estábamos viendo, estamos escuchando la entrevista muy atentamente, su testimonio. Sabemos que es una situación muy complicada para ella. Revivir ese momento no debe ser nada fácil porque estuvo ahí en la línea entre la vida y la muerte, el papá también ahí. Y estábamos viendo en pantalla compartida la imagen en la que ella termina recibiendo el balazo de la nada. Es inentendible del por qué termina reaccionando con tanta violencia. ¿Qué se le vino a la mente a ella cuando recibe, se percata que está sangrando, que tienen una bala en el abdomen? Bueno, ¿qué se le vino a la mente? ¿Qué pensó en ese momento ella? Estábamos reviviendo también las imágenes del circuito cerrado y en el momento en que te disparan, ¿qué pensaste? Si pudiste pensar algo. No pensé en nada realmente. No. ¿Qué hiciste cuando viste la salada? ¿A quién fue a pedirle auxilio? Y nadie. Quería que era valín de goma. Yo pensé que era valín de goma. No sé, tuve ese sentimiento, no sé por qué. ¿A quién fue a pedirle auxilio? Pero no. ¿Y pediste auxilio a quién? A mi compañero, o sea, a mi compañero de trabajo salió al pendiente de mí. ¿Ahora te ayudó, llamó a la policía? No, pero como la gente, o sea, como es un lugar donde siempre... ¿Hay gente? Hay mucha gente, o sea, escucharon eso y... ¿Acudieron? Acudieron rápido y aparte mi compañero de trabajo gritaba desesperado, ¿verdad? Y... ¿No te quedaste en el suelo? No, yo no me he desvanecido en ningún momento. En todo momento estoy consciente. Si puedo aguantar la ida a Buenas Mareas y de Buenas Mareas, emergencia. Puedo aguantar consciente. Qué guapa, ¿eh? Qué guapa esta muchacha, ¿eh? Gracias, Joel. Bueno, que se está recuperando. Eso es lo importante, que está con vida. Ahora apelamos a la policía y a la fiscalía que estos delincuentes paguen por lo que hicieron. Casi mataron a una joven estudiante que salió a trabajar. Sí. Una persona honesta que busca a través del sacrificio llevar el pan de cada día a su casa, tratar de sobresalir. Finalmente casi truncan su vida. Gracias, Joel. Gracias a la familia también por permitirnos ingresar y tener este testimonio. Hasta cualquier otro momento. Gracias, Joel. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Carlos, para recordar, ese mismo día la habían disparado en el rostro a otra mujer. Sí. El mismo día que era víctima a Dayana. En la nariz. En la nariz. Sí, la atravesó toda y casi llega a la cervical de la columna. Sí. Enluque, pues. Enluque. Bueno, tenemos más.